En una tierra tan productiva como la nuestra, Miguel Alvarado no ha desaprovechado la oportunidad y se ha dedicado desde hace 50 años a la producción de uno de nuestros productos bandera de agroexportación. Se inició con tan solo 30 plantas, sin embargo hoy no solo él sino su familia viven del cultivo de mango que ha exportado a distintos mercados internacionales. Lograr la exportación de mango no ha sido una tarea fácil. Sin embargo Miguel nunca se desanimó, por el contrario, confía en seguir creciendo con este negocio. Primeramente no había una organización que reúna a los pequeños productores para poder exportar directamente al extranjero. Como pequeños productores lograron llegar a ser socios de una cooperativa, tenemos esa ventaja con la asociatividad. Logramos exportar del año 2003 con 7 contenedores y de ahí hemos ido aumentando poco a poco, poco a poco. Yo empecé con 30 plantas, ahora tengo algo más de 200 plantas de quenco. Y es que aunado al trabajo de los productores, el CENASA desarrolla acciones estratégicas a través del proyecto de erradicación de la plaga mosca de la fruta, lo que se evidencia en los resultados de la cosecha. He tenido mejor calidad de mango, un producto sano, un mango sano gracias al proyecto que está CENASA realizando, con un producto que es orgánico, muy bueno y no hemos tenido problemas con la mosca, ni para mercado nacional ni para mercado extranjero. Las acciones estratégicas se realizan con la participación activa de los productores, quienes ejecutan labores en campo con la orientación técnica del personal del CENASA. Con el trabajo de mi señora, de mis hijos y hasta de mis nietos, todos han trabajado conmigo aquí, tanto en las labores culturales como cuando se trataba de regalo exacto. En lo que va de la campaña 2021-2022, el CENASA ha certificado más de 230.000 toneladas de mango en las regiones de Piura, Lambayeque y Ancash, con lo que se estima superar lo alcanzado en la campaña anterior. Y gracias al trabajo de pequeños productores como Miguel, el mango peruano seguirá ingresando a más mercados internacionales. Como productor yo quiero seguir produciendo, porque Miguel hay para rato, a pesar de los 79 años que tengo. Para el futuro, bueno, aumentar más mi producción y mejorar la calidad, y con la ventaja de que quizás de que un par de años la mosca desaparezca.